Aposentos de reparación sacerdotal Reparad por los sacerdotes que no obedecen al Papa, a sus superiores y obispos. Hijos queridos, alegría hay en mi corazón cuando os veo llegar. Parecéis ángeles con un libro en sus manos. Libro con bellas oraciones. Libro con meditaciones que transformarán el corazón de los sacerdotes humildes. Sacerdotes que se reconocen nada frente a la grandeza que tienen en sus manos. Sacerdotes que saben de la crisis que está atravesando nuestra iglesia. Sacerdotes que necesitan de muchísimas personas que oren por ellos. Sacerdotes que deben estar revestidos de fuerzas sobrenaturales para no ser vencidos por su enemigo. Sacerdotes que deben ser fieles a su vocación, a la tradición y magisterio de la iglesia. Sacerdotes que deben ser fieles a su vocación, a la tradición y magisteria. Sacerdotes que se tienen que caracterizar por su obediencia al obispo, por el respeto a sus jerarcas. Sacerdotes que deben trabajar en unidad con la verdadera Iglesia, fundada por Jesucristo Iglesia cuyo máximo pastor es el Papa Hoy, hijos míos, orad y reparad por los sacerdotes que están en desobediencia Sacerdotes que forman su grupo aparte Sacerdotes llevados por sus propios criterios y por sus singulares pensamientos Sacerdotes que ejercen su ministerio como rueda suelta Sacerdotes que siembran división, sectarismo Mucho es el dolor que agobia mi inmaculado corazón Porque algunos de mis hijos predilectos se pierden Corren tras la voz de otro pastor Pastor que los sustrae de rebaños de verdes pastizales Pastor que después de engolosinarlos y engañarlos Haciéndoles creer que estaban en la verdad Les pasa factura Hijos queridos No guardéis este regalo del cielo Dadlo a conocer si por fortuna este tesoro ha llegado a vuestras manos Grandes bendiciones concederé a las almas que propaguen el aposento de reparación sacerdotal Es una gran obra de misericordia Orar por cada uno de mis hijos amados Llorad conmigo Cuando por desgracia uno de mis pequeños cae Reparad Ofreced sacrificios y penitencias por su alma 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 que será ablandada por vuestros ruegos Alma que sentirá la necesidad de purificarse en los ríos de la gracia Alma que se convertirá de corazón Alma que me acogerá como madre protectora Alma que orará por su conversión Y la conversión de sus hermanos sacerdotes Aposentos de reparación sacerdotal María Inmaculada Vuestras palabras son dulces caricias para mi corazón Pido al Señor que me conceda la gracia de ofrecerme en holocausto e inmolación perpetua Por la conversión y salvación de todos los sacerdotes del mundo entero María Inmaculada Si algún día me encuentro tentado de abandonar vuestro ejército de almas víctimas Atadme a vuestro inmaculado corazón Impulsadme en deseos de ofrecer penitencias Oraciones y reparaciones Por vuestros hijos predilectos Los sacerdotes María Inmaculada Os doy infinitas gracias Por haberme llamado Al aposento de reparación sacerdotal Aposento Que me exige vida de santidad Aposento Que lleva mi espíritu a la austeridad Y el sacrificio Aposento Que me acerca al monte Gólgota Para desde allí Elevar ruegos Al Padre Eterno Y a Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Por vuestra grey amada María Inmaculada María Inmaculada Me uno a todas las Eucaristías Que se están celebrando en toda la tierra Y reparo Por los sacerdotes rebeldes Sacerdotes Que no aceptan la autoridad infalible del Papa Sacerdotes Que desobedecen a sus superiores y obispos Sacerdotes Que promueven movimientos y grupos heréticos Grupos Que no están de acuerdo Con todas las enseñanzas de Dios Grupos Que chocan con la tradición Y el magisterio de la iglesia Grupos Que pretenden justificar su pecado María Inmaculada Interceded Ante vuestro Hijo Jesús Y pedidle Que vuestros hijos dispersos Regresen a su rebaño Que vuestros hijos segregados Vuelvan a la verdadera iglesia Iglesia Que prevalecerá siempre Iglesia Que por más enemigos Que intenten destruirla Siempre permanecerá Iglesia Cimentada en la roca firme Que es Cristo María Inmaculada Haced que vuestro aposento De reparación sacerdotal Se extienda por todo el mundo Que sean muchas las almas Que ofrezcan sus enfermedades Sus oraciones Sus penitencias y sacrificios Por todos los sacerdotes Sacerdotes que reconocerán sus falencias Sacerdotes Que tendrán que acudir a vuestro auxilio maternal Sacerdotes Que tendrán que evaluar sus procederes Sus acciones Sacerdotes Que sentirán la necesidad De abrirse a la acción del Espíritu Santo Espíritu Espíritu Que les mostrará sus equivocaciones Espíritu Que los moverá A una contrisión de corazón Rogativas Al Inmaculado Corazón de María Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Que caminan por sendas equivocadas Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Que han perdido sentido a su vocación Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Que han caído en la tentación Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Que ya no buscan a Dios Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Que no viven los consejos evangélicos En su plenitud Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Que están más ocupados En las cosas del mundo Que en los asuntos del cielo Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Que llevan una doble vida Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Con deseos de fama Y de poder Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Que toleran actos pecaminosos Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Que reciben el cuerpo Y la sangre de Jesús Indignamente Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Que han abandonado la iglesia Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Que ahondan aún más la espada de dolor Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de Dios Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de Dios Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Que no muestran reverencia Por la Sagrada Eucaristía Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Que poco te aman Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Que tienen sed de vanagloria Y aprecio humanos Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Que utilizan los confesionarios Para activar malas pasiones Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Ruega por todos aquellos sacerdotes Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Que carecen del espíritu de mortificación Y amor a la cruz Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Endurecidos Que no limpian su corazón Del mundo y de la carne Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos aquellos sacerdotes Y religiosos Que manifiestan poco respeto Por sus superiores Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Coronilla por las almas sacerdotales Y religiosas La coronilla se compone de doce cuentas Cada cuenta Tiene cinco ejaculatorias Y un gloria Para simbolizar Los doce pilares de la iglesia Las doce tribus de Israel Y los doce apóstoles Y las cinco llagas De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote En las cuentas del Padre Nuestro Se dice Padre Eterno Os ofrezco la preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero En las cuentas Del Ave María Se dice Cinco veces Divino corazón de Jesús Viviente En el corazón de María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor En las cuentas del Gloria Se dice Corazones unidos De Jesús y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Para finalizar Repetir tres veces Nuestra Señora Del Sagrado Corazón Rogad Por todas las almas Sacerdotales Y religiosas Amén Coronilla Por las almas Sacerdotales Y religiosas Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno Sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos Conversión Y salvación Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo Y eterno Sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo Sumo Y eterno Sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo Sumo Y eterno Sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo Y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo Y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo Y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo Y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo Y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús De Jesús Y de María Haced que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino Corazón De Jesús Viviente En el Corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Nuestra Señora Del Sagrado Corazón Rogad por todas las almas Sacerdotales Y religiosas Nuestra Señora Del Sagrado Corazón Rogad por todas las almas Sacerdotales Y religiosas Nuestra Señora Del Sagrado Corazón Rogad por todas las almas Sacerdotales Y religiosas Amén Precies sacerdotales A nuestro Santo Padre El Papa Francisco Cúbrelo Con tus dones Y con tus gracias Señor A los Cardenales Asístelos Con los resplandores De tu luz Señor A los Arzobispos Y Obispos Que los acompañe siempre El Espíritu Santo Señor A los Sacerdotes Y religiosos En exilio Reconfortalos Señor A los Sacerdotes Y religiosos En tentación Sosténlos Señor A los Sacerdotes Y religiosos Misioneros Anímalos En seguir Tu camino Señor A los Sacerdotes Y religiosos Que padecen Enfermedad Del cuerpo Y del alma Sánalos Señor A los Sacerdotes Y religiosos Que se encuentran Tristes Alégralos Señor Señor A los Sacerdotes Y religiosos Que sufren Calumnias Y persecución Guárdalos En tu corazón Señor A los Sacerdotes Y religiosos Que se sienten Aislados En sus congregaciones Religiosas Déjalos Déjalos Entrar En la llaga De tu divino Costado Para que sientan Tu presencia Y tu amor Señor A los Sacerdotes Y religiosos Que padecen Soledad Sé tú La compañía Señor A los Sacerdotes Y religiosos Que no se sienten Amados Llena sus corazones De tu amor Señor A los Sacerdotes Y religiosos Con nostalgia De patria Consuélalos Señor A los Sacerdotes Y religiosos Ancianos Haz Que se preparen Dignamente Para la entrada En tu mansión Eterna Señor A los Sacerdotes Y religiosos Formadores En los seminarios Y casas religiosas Derrama Tu sabiduría Divina Señor A los Sacerdotes Y religiosos Pobres Socorrelos Señor A los Sacerdotes Y religiosos Predicadores Asístelos Con la luz De tu Santo Espíritu Señor A los Sacerdotes Y religiosos Difuntos Dales tu gloria Señor A los Sacerdotes Y religiosos Turbados Dales tu paz Señor A los Sacerdotes Y religiosos Agonizantes Ábreles Las puertas Del cielo Señor A los Sacerdotes Y religiosos En peligro Forma Una coraza De protección Señor A los Sacerdotes Y religiosos Que se hayan En pecado Devuélveles La gracia Señor A los Sacerdotes Y religiosos Que dudan Del Sacramento De la Eucaristía Muéstrales Tu verdadera Presencia En la Hostia En la Hostia Santa Señor Señor A los Sacerdotes Y religiosos Que son motivo De escándalo Y deserción Para muchos Fieles De tu Iglesia Báñalos En los ríos De tu gracia Señor A los Sacerdotes Y religiosos Tibios En su fe Enfervorízalos Señor A los Sacerdotes Y religiosos Liberales En sus pensamientos Corrígelos En sus desvíos Señor A los Sacerdotes Y religiosos Contaminados Por el mundo Postmodernista Purifícalos Con tu sangre Señor A los Sacerdotes Y religiosos Decadentes En la oración Elévalos Hacia tu presencia Señor A los Sacerdotes Y religiosos Absorbidos Por el consumismo Y ansias De poseer Libéralos Señor A los Sacerdotes Y religiosos Que hacen De su vocación Una profesión Más Aclárales El camino Señor A los Sacerdotes Y religiosos Que son motivo De discordia Únelos En tu amor Señor A los Sacerdotes Y religiosos Que han caído Levántalos Señor A los Sacerdotes Y religiosos Soberbios Bájales Los humos Señor A los Sacerdotes Y religiosos En crisis Vocacional Abrázalos Abrázalos En tu Sagrado Corazón Señor Oremos Padre Celestial Por los méritos infinitos De Jesucristo Sumo Y eterno Sacerdote Y en la unidad Y en la unidad Del Espíritu Santo Acoge Favorablemente Nuestras súplicas Y toma En vuestras Venerables manos Nuestra oración Danos Sacerdotes Y religiosos Santos Y haz De nuestras Familias Semilleros Vocacionales Amén Dios de amor Padre de bondad Por los méritos Por los ruegos Y sufrimientos De vuestro Hijo Muy amado Dad luz A estas almas Para que lleguen A rechazar El mal Y abrazar Con decisión Vuestra voluntad Santísima No permitáis Que sean causa De tanto daño Para ellas Y para otras Almas Inocentes Y puras Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los Acompañe Siempre Podemos Seguir En paz La segunda Tiene La segunda Y la segunda Acompañe En paz Y la segunda Y la segunda Y la segunda